Pero me la voy a poner la semana que viene. Bueno, gracias Francis. Bueno señores, nosotros vámonos inmediatamente a cuestionar, a conversar con Fermín. Fermín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todo lo que hay aquí en el panel. Buenos días a todos los amables televidentes que cada día sintonizan este espacio. Bueno, gracias por estar con nosotros. Mira, aprobación de un presupuesto de un millón de pesos para bonos en medio de la pandemia y unas canastas para ustedes los regidores. ¿Qué pasó ahí? ¿No constituye eso como una decisión un poco, digamos, difícil de explicar en este momento precisamente? Bueno, en una declaración que había dado anteriormente, unos camarógrafos que fueron a mi casa a buscar alguna información, yo había dicho que qué era lo que se cuestionaba en la asignación de esas canastas o los bonos. Si era el procedimiento en términos de transparencia o si era la decisión de asignarse alguna canasta para los empleados del ayuntamiento. Si era el proceso de transparencia, precisamente hoy podemos estar hablando de esto porque se ha hecho de manera transparente, pues fue aprobado por la sala, se hizo el proceso debido que contempla la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones, su reglamento de aplicación, el 543-12, se subió al portal transaccional del ayuntamiento. Entonces, por esa razón, hoy podemos estar hablando de esto porque personas interesadas buscan la información en la página de compras y contrataciones y pueden cuestionar. O sea, que por esa parte se está cumpliendo. Por la otra parte, que es la decisión de la asignación de estas canastas, pues no veo tampoco dónde está el pecado, pues personas que trabajan en el ayuntamiento con salario por debajo de lo que es el salario mínimo, pues merecen que a fin de año se les dé un agrado de una canasta, que no es una canasta para una cena, más bien es algún reconocimiento a un trabajo de todo un año. Bueno, se cuestiona además de que por qué en tiempo de, en esta condición de pandemia, se están entregando canastas, pero es precisamente por eso. Hay personas ahí que ganan unos salarios de 5 mil y tanto de pesos en el mes y que quizá no tengan la condición de comprar para hacer una cena o quizá una comida en estos días. Entonces, ¿dónde es que está el pecado? Y yo quiero resaltar algo. Yo aquí no vine a justificar lo que es la entrega de canastas. Eso debe justificarlo el alcalde. Yo como parte del consejo, que levanté la mano para fines de aprobación, lo que vengo es a justificar el por qué levanté la mano para aprobar la asignación de esta canasta. Fermín, tenemos la información de que se aprobó un millón de pesos para bonos para el pueblo. ¿Eso es cierto? Bueno, bonos para ser asignado o distribuido por los reidores, el alcalde y la vicealcaldesa. ¿Cuánto se aprobó para entregar el bonos? Un millón cien mil pesos. Un millón cien mil pesos. Un millón cien mil pesos. Más ochocientos mil pesos para las canastas. Estamos hablando de un millón novecientos mil pesos. Correcto. Para cuestiones... Correcto. ¿De cuántos serán los bonos? De quinientos pesos. ¿Pero por qué? ¿Cuántos bonos vendrían siendo? Bueno, a nosotros nos entregaron 130 bonos de quinientos pesos. ¿Pero serían dos mil bonos? Más o menos. ¿Pero por qué tienen los regidores que entregar bonos? ¿Esa es su función? No, no, no. Es que no es una función como tal de entregar unos bonos. Pero yo te pregunto. Nosotros también como regidores, como legisladores municipales, también tenemos un equipo de trabajo que trabaja con nosotros. Y entonces también es merecedor de que uno a final de año también le dé algo para que ellos se manejen. Pero con relación a la canasta, ¿es cierto que hay canasta para ustedes también? Para los regidores. Lo que pasa es que las informaciones que se emiten muchas veces tienen ese matiz de crear una sensación. Fermín, pero te estamos preguntando a ti. ¿Las canastas de 10 mil pesos son para ustedes? Pero yo le pregunto a esas personas que están diciendo que nosotros, porque en el portal yo estuve revisando, y ciertamente la descripción del proceso de compra establece que son canastas para los regidores y personalidades. Pero nosotros no aprobamos canastas para nosotros los regidores. ¿Fue la alcaldía? No, es que no. A mí no me han dado canasta. A nosotros no nos han dado canasta. Pero te la van a dar. Pero cuando tú dices que no la aprobamos. Es que si me la dan la canasta, yo no levanté la mano para que me dieran una canasta. Yo levanté la mano para que ese personal, personal maltratado del ayuntamiento, adquiera una canasta. Pero hay canasta de 10 mil pesos ahí. Bueno, pero entonces si hay canasta de 10 mil pesos, habrá que ver a quién el alcalde se la va a asignar. Yo te aseguro que si me dan una canasta a mí de 10 mil pesos, si me dan una canasta a mí, a mí me dan una canasta de 10 mil pesos, y estén por seguro que yo no la voy a aceptar. Eso tú lo puedes tener por seguro. Pero vamos a aclarar un poquito para que la gente también no vea la... No, no, no. Porque es que nosotros no levantamos la mano. Nosotros no aprobamos. Ellos levantaron la mano para aprobar el presupuesto. Vamos a ver. Nosotros levantamos la mano para asignarle canasta a los empleados del ayuntamiento, funcionarios y personalidades de la sociedad civil. Pero el gran rubro de esa canasta debe ir dirigido a ese personal que gana por debajo del salario mínimo. Pero no son tantas. Yo... ¿Qué no son tantos? Tantas canastas. Ah, no son tantas. Pero se supone que tú debes de medir por evaluación de desempeño quién merece una canasta, porque no todos los empleados son tan eficientes como para merecer un premio a final de año. Entonces, yo ando con la ley ahí, la ley 105-13, que es la ley general de salario, y yo voy a hacer una pregunta aquí, tranquilo. La ley general de salario establece cuál es el salario mínimo a los empleados públicos, ¿verdad? En abril del año 2019 se aprobó que el salario mínimo para un servidor público son 10 mil pesos. Vamos a revisar la nómina del ayuntamiento. ¿Cuánto gana más del 50% de los empleados del ayuntamiento? ¿Cuánto le está robando el Estado a cada empleado de eso? Vamos a cuestionarnos eso. En vez de estar cuestionando que en esta temporada se le están asignando un millón de pesos a los empleados, vamos a cuestionar cuánto el Estado le está robando a esos empleados. No, pero lo que estamos cuestionando es lo de ustedes. No, no, no. Y entonces yo... ¿Ganan 80 mil pesos? Entonces yo cuestiono que la asignación de la canasta para ese personal que se lo merece, ¿por qué no cuestionamos que ganan menos? Y que deberían ganar mínimo 10 mil pesos. Mínimo 10 mil. Estoy de acuerdo contigo. Pero entonces estoy de acuerdo con que ustedes que ganan 80 mil pesos no deberían recibir canasta. Es que nosotros no nos han dado canasta, ni vamos a recibir canasta. Nosotros no aprobamos una resolución. Pero dice para regidores y personalidades. Porque el procedimiento está con una descripción errada. Eso se llama clasificador. El clasificador para poder tocar ese dinero por el alcaldía con arreglo a la sala, que ellos lo único que hacen es aprobar la propuesta de aprobación porque es un fondo general. Pero va dirigido a quien tiene que estar dirigido. Porque si dice a los regidores y personalidades... No, no, no. Eso ya... En esa parte no es rígido porque ya el alcalde es a discreción del alcalde. Mira una cosa. Yo quiero hacerte una pregunta. A esta fecha, a esta fecha, ustedes han recibido de la alcaldía el presupuesto para el año 2021. Sí, sí. ¿Y en qué fase está? Recibimos el presupuesto. Porque ustedes tienen hasta 31. Recibimos el presupuesto. Se ha estado trabajando de manera particular cada uno. Ya hemos hecho reuniones para analizar el presupuesto. Hay cosas que hay que incluir, inclusive la parte de los salarios, porque vemos que todo sigue de la misma manera que el presupuesto de este año. Y queremos ver si se incluye un incremento de salario para esos empleados que ganan por debajo del salario mínimo. Considerando que en el presupuesto general del Estado se establece un incremento de un 10% más para el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Entonces nosotros estamos viendo el presupuesto de manera particular. ¿Y de cuánto será este presupuesto si se aprueba? Bueno, el monto final no lo tengo a la mano, realmente. No tengo el dato. Fermín, volviendo a la parte de los bonos, que yo sé que a la gente le interesa este tema. ¿Cómo llegará a las comunidades, por ejemplo? ¿De qué sector tú eres o de qué comunidad? Bueno. ¿De tu barrio o donde tú lo llevarías? Donde más tiempo tengo viviendo o tenía viviendo en el sector del Capacito. Ahora vivo en la urbanización del silencio. Por ejemplo, el Capacito, vamos a decir, porque al silencio no se le van a llevar los bonos de 500 pesos. Correcto. Por ejemplo, la comunidad del Capacito, tú hablaste de la gente que trabaja con ustedes, de su equipo, vamos a decir. Pero nosotros lo que tenemos son 60 bonos. 60. 60 bonos. O sea, 60 bonos son 60 personas que tú lo vas a tomar en cuenta y que eso aparece. Pero, ¿cómo será la logística? Porque, por ejemplo, en el Capacito hay alguien que esté esperando, o en Santa Ana, o el muchacho de los rieles. En procesos anteriores, en procesos electorales anteriores, todos sabemos que un regidor salía eleito por la cantidad de votos que sacaba el alcalde. Y por un asunto de arrastre, entraban los regidores. Ahora, después de las regulaciones de la ley electoral, pues... Se cambió el arrastre. Se cambió el arrastre. Y ahora lo arrastra usted. Nosotros tenemos que hacer un trabajo, igual que el alcalde, en todo lo que es la desbarcación del municipio. Entonces, nosotros tenemos un equipo de personas que trabaja con nosotros y que nos representan los distintos sectores en cada barrio, que esos bonos ni siquiera van a alcanzar para darle a todas las personas. ¿Tú me entiendes? Pero es un clientelismo. Pero es un clientelismo que tú no me lo puedes venir a corregir al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís sin mirarlo de manera holística, de manera general, en sentido general del Estado. Tú no puedes venir a cuestionar una acción de manera particular, porque tenemos un problema. No porque estamos en San Francisco, en el Norte de Santiago. Pero vamos a empezar a ver el problema donde termina o vamos a ver el problema donde inicia. Pero podemos resolverlo aquí y servir de ejemplo. En administración hay una teoría... Queman el ayuntamiento. Y Femi, cuando vaya a pasar por ahí, le dice, váyase de aquí. En administración hay una teoría que es lo que es el análisis causa-raíz. Vamos a ver, hacer un análisis causa-raíz. ¿Dónde está el problema real? Si es la entrega de los bonos, o si es un problema social, o si es un problema de educación. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva esta decisión de la asignación de los bonos. El asunto de los bonos... Al final hay una pregunta. ¿Podrá el ayuntamiento, desde el punto de vista presupuestario, soportar un aumento del doble del sueldo que ganan los empleados, digamos, de categoría mínima? Bueno, mira, esto está sujeto a un análisis. Sujeto a un análisis porque nada más no se puede pensar lo que es el incremento salarial. También hay que pensar en que el ayuntamiento, como empleador, debe de contemplar lo que es el 14.19% de pago de la Tesorería de la Seguridad Social, que tiene que aportarlo a cada incremento de salario. O sea que está sujeto a un análisis. Bien, como no. Excelente. Muchas gracias a nuestro querido amigo Fermín Sánchez, regidor de San Francisco de Macorís, por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por la presencia, por la entrevista, y feliz Navidad. Gracias. Para usted y para toda su familia. Y manténgase en casa. Ya. Así es. Hay que cuidarse. Señores, vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más contenido todavía. De mañana.